Mercedes-Benz Certifies garantiza que cuando compras tu Mercedes-Benz semi-nuevo con un distribuidor Star Class, este cumple y supera los estándares de calidad, fiabilidad, rendimiento y seguridad. La certificación es el resultado de estar obteniendo lo mejor. Como cliente de Mercedes-Benz, te aseguramos que todos los componentes mecánicos y eléctricos de nuestro vehículo pasen por una estricta inspección de 150 puntos de seguridad. ¡Gracias!